hola pefóbicos hoy 29 de enero de 2016 es un día muy especial porque el canal cumple tres años para para ya con el jolgorio que no soy muy de cumpleaños la verdad es que al final voy a ser yo el más vinagre de todos pero no soy muy de celebrar cumpleaños o sea bueno si celebro el mío cuando hay celebración y tal pero no soy muy fan de los cumpleaños es lo que tiene y además tiene un poco de trampa la cosa porque es verdad que el día 29 subí el primer vídeo al canal el vídeo del desprecintando de la expansión de room wars y es cierto que fue hace tres años justo pero no fue hasta hace un año y pico cuando empecé a darle de verdad caña al canal no sólo eran unboxing sino ya empecé a hacer vídeo reseñas y sobre todo cuando ya empecé a salir yo físicamente ya análisis parálisis era también una persona no sólo unas manos y empecé a subir vídeos todas las semanas casi todos los días etcétera etcétera así que como digo tiene un poco de trampa pero es verdad que el canal tiene tres años desde el primer vídeo eso es así hay que celebrarlo así vale ya estaréis viendo mucho esta caja misteriosa y estaréis pensando qué tendrá aquí qué tendrá aquí pues cosas del destino esta caja ha llegado justo hoy hoy no podía llegar otro día ya de verdad y no estaba para nada para nada planeado de hecho es algo que tenemos entre manos hace un montón de tiempo y ya os enseñé algo de lo que hay en esta caja de hecho ya lo muchos lo habéis visto pero bueno esto es como a gran escala podemos decir y lleva bastante tiempo de retraso porque el que se ha ocupado de ello hangry troll al cual le mando un saludo y un abrazo muchas gracias lo ha pasado bastante mal para terminarlo y para hacerlo de forma que quedara muy guay y al final lo ha conseguido y como digo ha sido totalmente una coincidencia que llegara hoy porque tenía que haber estado hace bastante tiempo si no hubiera habido todos estos problemas pero como digo cosas del destino así que vamos a abrirlo vamos allá vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a verlo juntos como mola esto desprecintar juntos de las sorpresitas juntos las sorpresitas y me gustan como cuando me regaló el amigo perdona que no me acuerdo de tu nombre el amigo apefóbico yo es que la memoria es muy mala vale pues la taza y todo esto pues a mí me hizo una ilusión tremenda a ver que estoy abierto a regalitos tampoco voy a decir que no pero bueno que no 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 hace falta no hace falta vale vamos allá tenemos la cámara cenital aquí lo tenemos aquí está y pasada qué chulada aquí me encuentro anonadado qué guay es que no se le impresiona verlo así no como en fila aquí como si fuera un pequeño ejército de televisiones qué guay qué guay vamos a sacar uno no creo que lo estáis viendo bien aquí arriba pues es la mascota del canal ya por eso digo que habíais visto y alguna por ahí pero bueno os faltaba verlas a eso a gran escala y verlas ya definitivas porque este es el molde definitivo bueno ahora sacó una bien en condiciones vale pero bueno hay aquí un montón creo que son 60 si no me equivoco le pedí han podido hacerlas y esto es edición limitada y única porque no creo que se puedan hacer más bueno por poder se pueden pero la idea es que haya éstas y ya está es algo muy muy limitado para qué sirve bueno pues uno lo puede usar de toque de jugador inicial de miniatura del descen de lo que queráis vale eso para hacer bonito simplemente porque os gusta muy 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 chulo muy chulo voy a sacar tres una por cada año que tiene el canal como si fueran tres velas el resto se guarda ya informaré qué voy a hacer con ellas pero bueno algunos patrones ya saben del tema lo bajo con cuidado no me las voy a cargar vale aquí las tenemos una dos y tres teles vale está hacer voy a enseñar un poquito aquí a ver cómo se abre supongo que sea fácil no sé es un blister normal para que lo veáis ha tenido mucha complicación por el tema de las manitas que al final pues son complicadas y al final se ha tenido que hacer en metal como veis se lo ocurre un montón hungry troll entonces bueno esto básicamente lo pegas aquí vale antes o después de pintarlo y ya es la bueno no sé si va así o al revés no si esta es la de la que se está rascando bueno da igual no voy a ponerme ahora a mirarlo bien pero ahí estas son las antenitas que también lo mismo van aquí si se ve tan desastre que no sabré ni cómo montar mi el logo que veo todos los días pues sí seguramente tendré que verlo vale pero bueno está separado se pega luego se pinta y ya está y si nos gusta mucho pintarlo pues le dais una capa de un color y arreglado y esto estas tres teles que ésta se ha quedado un poco dada la vuelta pero bueno edición coleccionista estas tres teles las voy a sortear una por como dio cada año que hemos cumplido una vela cada una aunque está un poquito sosa la cosa te va a llegar un paquete sólo con una tele pues tampoco vamos a agregar algo más no y es otra cosa que tampoco habría sido posible sin vuestro apoyo sin vuestro apoyo diario vuestras visitas vuestros me gusta vuestros comentarios no sé la verdad que ha sido una pasada estos años como digo sobre todo el último año y medio más o menos me lo paso genial con el canal quiero seguir con ellos es muy divertido me encanta cómo va creciendo me encanta que os guste no sé estoy encantado inventando nuevas secciones nuevas cosas que hacer porque me lo paso de verdad muy muy bien y aquí seguiré y como digo esto otro tampoco habría sido posible sin vosotros y hablo de el primer juego que sacamos con la editorial hermana del canal ediciones primigenio que tampoco hubiera existido si no fuera por vosotros y esto es así eso lo tengo que agradecer de corazón porque gracias a vosotros existe esta editorial gracias a vosotros hemos podido hacer una pequeña editorial una humilde editorial y podemos sacar algunos juegos que bueno estamos trabajando en ellos como digo mi parte sobre todo está en el canal a mí lo que me gusta es el canal yo voy a tope con el canal yo siempre voy a estar haciendo cosas en el canal porque es lo que de verdad me gusta pero esto también es divertido bueno creo la palabra no sería divertido pero bueno podemos decir que es un futuro y la verdad es que es si la verdad es que es divertido porque no decirlo de momento igual luego es una catástrofe pero de momento sí y espero que las cosas sigan bien pero estamos aquí para celebrar estamos aquí para ganar cositas gratis que siempre siempre viene bien y voy a repartir estos tres packs de análisis parálisis 100% la figurita ultra super mega edición coleccionista y un poli bueno poli malo en cada paquetito también como lo vamos a hacer muy sencillo muy sencillito simplemente en la descripción en la descripción del vídeo abajo vale abajo tenéis un enlace a un tweet que ya habré puesto al publicar este vídeo lo que tenéis que hacer es tan sencillo como favorito y retweet ya está vale de esa forma para que se vaya moviendo y participe con más gente mejor si queréis entrar directamente al twitter sin pinchar abajo ni nada es arroba ap juegos y estará arriba como tu y destacado tendrá un dibujito una carátula o algo que bueno que explique lo de que es el concurso el tercer aniversario y trae bla 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 así que simplemente favorito y retweet y entre todos se sortearán estos tres packs diferentes por supuesto para gente diferente que anunciaré por twitter una vez que hagamos el sorteo con el clásico random.org que siempre viene bien es pinchar el botoncito te dice el número tienes tu tu lista y hecha de excel y ha ganado este se lo mando y todos contentos así que nada más estos tres años han sido apasionantes este año se presenta brutal por supuesto el canal va a seguir viajando por las ferias de españa vamos a seguir moviéndonos fuera de españa es en vamos seguro y a seguir creciendo a seguir haciendo cosas y mientras os guste mientras estéis ahí para apoyarlo para verlo para dar un me gusta o simplemente pues para verlo pues seguir haciendo vídeos porque si gustan por qué no hacerlo vale así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo y toda la ristra de vídeos anteriores hasta cumplir estos tres años y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo